Mi nombre es El Joel. Hoy voy a presentar este hermoso poema por el aniversario de mi escuela. Que dice así, es el aniversario de mi escuelita. Vamos todos a participar. Con danzas, canciones y poesías. Todos, todos a festejar. Mi escuelita está de fiesta. Vamos todos a celebrar. Con alegría y entusiasmo, bombos y platillos van a sonar. Escuelita Alma Mater. Eres orgullo de mi región. Porque en tus aulas anidas un espíritu de superación. Esta poesía es para ti. Escuelita bella y hermosa. Porque tú me brindas tus enseñanzas para yo ser una persona grandiosa. Estudiamos desde casita. Pero con muchas ganas de aprender. No se desanimen amiguitos. Porque pronto los volveremos a ver. Les es todo. Gracias. Diez cuarto, treinta y dos.